Música ¡Ah, Susa! Música Música Parece que te pegaste, ¿no? Tienes soñado mucho CD Música Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos con una nueva edición Justo a Benji y Paolo Ahí los reyes de las truchas en la cordillera Así que ahora estamos aquí ¿Qué vamos a hacer hoy día, chiquillos, aquí? Un portal de plaga, un par de agrícola Y vamos a hacer unos tigres, unos pales A ver, ¿qué tal? Si hay algo Buena Con las máquinas ¿Con qué maquinita aquí Benji Va a estrenar la maquinota, ¿eh? Sí, bueno Bueno Te vas hasta el lado oscuro ahí El lado oscuro Entre las fuerzas Y el polo aquí también Con otra máquina, ¿o? Aquí ¿Otra maquinona? No, aquí este es el Cricket Mini Carabines ¿No es cierto? Sí Buenísimo Buenísimo Así que Aquí los dejamos, chiquillos Vamos a comenzar la cacería Para que no se nos haga tan tarde Son las 10.10 de la noche Y veremos qué tal la otra vez vinimos Bastante bueno el coto esa vez que vinimos a probarlo Cuando vinimos con el Alejandro Esa vez probamos el RTI Saludos Alejandro Sí, sí Voy al Alejandro Brunaut Ahí con los chiquillos Así que Los dejo muchachos Recuerden suscribirse al canal Unirse al grupo de Facebook Y también seguirnos por Instagram Así que Ahora junto a las máquinas Corre vida aquí con los muchachos Aquí hay más ropa ¿Tiene que empezar con el cañón? Buena perro ¿Con el cojue? Si, lo me da que arregle Fueee ¿Tiene que caer otro ahí? Si, que ojo El Benji El primero El primero ahí ¿Con que rifle perro? Crom Este es el plurro Porque queda azul Y pega como duro Buena Benji Si El primero El otro que corrió para allá Estaba bonito ¿Que vas Apolu? El primero El primero Casi lo pisa Perdón Cagó ¡Jajú! ¡Jajú! ¡Headshot perro! Dale, espera Ahí estamos Ahora vamos a contar los pasos de aquí a la camioneta Igual... Fue con apoyo No lo vamos a negar Fue con una... Con apoyo Pero... Vamos conduciendo Y aparte Parando Así que... Uno... Ah bueno, aquí tenemos un metro y medio Y cada... Desta está a tres metros Tenemos tres Tres metros Seis metros Uno... Nueve... Doce... Quince... Dieciocho... Veintiuno... Veinticuatro... Veintisiete... Treinta... Veintitrés... Veintiséis... 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 60 metros, pero no voy a tirar Se corta bien el tron Pasa la prueba, pasa la prueba Sigamos ahí con el video, que es harta noche todavía Ya, aquí estamos con el chofer oficial Ando medio con tortícolis Vamos con problemas ya Está doblando el cuello, nos giraba como las lechuzas Ya, ahí está, ¿lo ven? A ver amigos, amigos de Youtube ¿Estás enfocada? No está enfocando tu cámara ¿Estás enfocada? Sí Gira el foco adelante No, 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 no Benji, adelante tiene el foco sacanado No, no ¿Viste? Menos más, aquí te se enfocamos Está cómodo Ahí está Ahí está Vístalo ahí ¿Lo viste? Es un bebé Ya, te salvaste Es un bebé Engorda Vaya a comer Vaya a comer, mi hijito Coma, coma, engorda, engorda Este es por engorda, ya sabía Es un bebé Cambio de luces, anda así Para con cambio de luces, Jorge Aprendan, aprendan Cambio de luces y la libre Cambio de luces, cambio de luces 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 Aquí se fue para la derecha Pídate aquí abajo Vamos a ver Para que los lujos caminan 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 Jorge, no escuchas, Jorge No escuchas Vamos aquí en una persecución Y eso que suena es que te sacas de cintura, ¿no? O va a explotar la camioneta Estamos Tras La patona Parece que estaba ¿Está bien? Tierra Tierra Yo no estoy grabando, así que tranquilo Dispara ahí nomás Se fue Vete y bajale a los adieros también Para que tengas mejor visibilidad Vamos a ver No, dale Ahí está Dale, dale, dale Dale, dale Dale Para acá, coche Dale, dale, ahí está Ahí está No, dale Ahí está Arriba No, güey Vamos, hacemos una persecución la grava tiene que quedar mala perdonen la grava de sequillo estamos en la mitad de la acción tenemos dos cazadores rodeando la vida de escape de una liebre la grava de recherche la grava de joel ha maté la grava de貸 ha maté la grava de pep nade volvamos 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 ¿A dónde le peguen la caída? ¿Y hoy que le peguen? No, pero como oreja. A ver, ¿qué dice el público? Vamos a cambiar un directo. Según el Paolo lo va a ir a buscar. Yo creo que va... ...llegando ya... ...a los Andes. Fue oreja. Vamos. Parece que ese era. Hay que revisarlo. Buena, buena. Chacal. Buena Benji Otro más ¿Y con qué rifle fue? Croc La muda, la muda Le pegaste Espérate, espérate Dale, dale Se me Se me movió Espérate, que te diga que sí Se juega Sí, pero es que está detrás de los palos Buena Benji Está bombado como camarógrafo Espérate Polo ¿Qué pasa Polo? ¿No te quiere dejar conejo? Hubiese venido a grabar Ya te dijimos Oye, ya le dijimos ya Tiene que vender ese Cricket Y tiene que pasarse para el lado oscuro Ahí le vamos a darle un saludo Al Astargo Faltó otro 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 cron aquí Sí, vaya Al Astargo que también se une Al equipo cron A todos los chiquillos Buena Ahí está el otro que le había pegado El Benji Buena Benji Dos conejos en un rato Doble Vete, cabro Oh, cachas Toma Me gusta matar en Bajá Letal 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 ¿Viste Polo? Tienes que hacer estas effects A mí me gusta matar en Bajá Para no hallar el peso en subida Ah, por eso Estáis dando agüita Hay que pensarnos Estáis dando agüita Yo voy a grabar, ¿no? Pues sí Yo estoy juntando Estáis llenando el morral primero Y ahí después me va a dar el paso a mí El paso Al relevo, el relevo Baja el water shot Chuy 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 Pero creo que se va arrancando acá, güey No, no, murió Polo Ya murió No es letal Podríamos decir que Polo no es letal No es letal Tienes que poner a la dogma al caer ahí No es letal Buena Polo ¿Por qué no murió el tiro? No lo viste, güey, está echadito ¿De dónde le pedí? A ver, muestra Las carretillas, güey Ahhhh Ya Ya Bueno Revertí los cerros Ah, bueno Está bueno Ah, oh, 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 oh Esto, mira, esto es grande Buenas Le pedí al palo que está delante Bueno que paso con el efecto? que paso Benji? esta muy chico esta bonito esta bueno mira toma esta chico headshot Kike en mini carabina jajajaja buena buena pero te dejo ponerlo parcediche de conejo es que esta justo entre medio de las ramas que paso Brurro? copero salio? si salio venga a hacerla vamos a buscarla se anegra la bien empecé a tomar la camara y ahí disparado bueno pero hace igual si no quise hablar dijo será para tonus? esto es porque quiste bien la subí un poquito un poquito era conejo no es conejo no es conejo bueno esta picado buena distancia buena 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 anda cojote mira para cojote pero para la distancia maquina los cabros jajaja maquina otro mas a la cuenta que esta caos no es caos 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 ahí caos ahí esta caos conejo espérate 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 que se ve esta el respalo? ahi esta ahi ahí dale ¿No? Ayúdalo Buena Está bien grabada Se cayó seco Otra víctima más Y por adentro ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Tú le pones aquí! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Pero qué bien! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! ¡No! ¡Dale! ¡Venote, venote! ¡Corre para acá! ¿Viste, Benji? ¡Estoy así! ¡Tanta huella! ¡Nada al medio de verlo! ¡Dale más! ¡Vete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí va, ahí va, ahí está Ahí está, mira Se me vio Se me fue una gigante La sigue, la consigue Eso perro Me salió casi las patas Corriendo por la colabonera Mira apagate el foco Ahí te di mejor Estaba más escandiloco Ya digo que la luz mía se va bien En la cámara Ahí sí Hasta que cayó Hubo una que la seguía allá Se fue a la cresta Y en una la grabé, venía de frente a frente Y yo dije que iba a parar y tiró para el lado Y después se mandaba la cortada para otro lado Y quedó grabadita Y esto me salió casi de las patas Ahí, listo Hasta que cayó En algún lugar de Chile Si, no hay headshot Mira, headshot Puro cráneo Lo malo es que no la grabé Yo pensaba que estaba grabando Y no Le corté la grabación Venía grabando de allá Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está, José Ya estaba abajo Está bajo Me obligó a alegras Le llevó a alejarlo Andaría para ahí existe De acá Voy a tirar el del medio primero No, bajaron ¿Aquita? 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 Ahí va, sí Ahí hay uno, Paolo buscando a otro Ya, aquí espero los reportes Para los chiquillos Control de plagas Paolo, a ver, muestra tu captura A la carrera A ver, a ver Ahí todo está A la muerte Dos opletes Muerte instantánea El coche también hizo un buen tiro acá Ahí está recogiendo La presa ¿Cuántas? ¿Aquita? No, 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 no salió de arriba No, ahí, pelicula Chuchuchuchuchu Ah Ahora, ¿con perca? Viene el coche ¿Niz? ¿Se movió? Espera ¿Dónde? Atrás de la oreja, ver también vamos a vestir a eso tío youtube no se enoje también cacha los dos zapallo cañonazo fue fx chrome así no la suya ahí es otro más cuidado todo el fin bueno qué guay que buen tiro entre medio de todos los palos ¿casa donde está? no sé, ahí está, espérate, alumbrado ¡casa! ¡pasa el tiro! ¡buena! Ahí está, es chiquito ahí. Muy chiquito Ahí se fue. Muy chico Cuida que está la ropa. ¿Está chico? Sí, está chiquito. ¿eh, bebé, te salvaste? Muy chiquitito ahí, muy chiquitito, para la otra vuelta, ahí fue, muy chico, anda a comer, oye, gorda Le pegaste? Seco Le mando el guascazo, el Benji Buena, cabrón Buena Buena Benji, letal, andate Zapallo Estamos pegando la grabación ahí, el conejo se escondió, pero de aquí para arriba, ¿cómo se va a poner de ahí para arriba Benji? A ver si se pone buena, si, ahí está el conejito chico Estamos eligiendo, eligiendo, eligiendo Ahí viene, ojale, escopero, no sé si está ahí Ojale No sé si le pegue Sí, no sé si está al medio, igual andate preparado, porque Ahí está, si le pegaste Le pegaste Buena 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 Benji Ese es el cuello Está i letal Que un ciego Conejito Es bebé, es bebé conejo. Zapallo, zapallo perro. Bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo es o no? ¿Cómo es o no? ¿Esa no es? No. La otra era más grande. ¿La que quedó para ti era más grande o no? No era grande, pero no. Esta no era. No sé, otra es más grande, pero no está así. La otra era más grande o no. La luna. ¿Cómo está la cacería, cabros? Cuotas, cuotas. Ya, chiquillos, ahí hemos terminado la cacería el día de hoy ahí con Benji y Paolo. Buenas noches. ¿Qué tal es tuve la cacería? ¿Algo que hay ahí? ¿Algo que hay ahí? Algo que hay ahí. Algo poco. Algo poco. Así que ya, chiquillos, los dejamos aquí junto a Benji y Paolo. Espero les haya gustado el video de la pesca del otro día. Estuvo bastante buena. Así que, aquí gracias a los muchachos nuevamente por la invitación. Ahí los pasamos re bien, los quedamos sin foco. Se anduvo apagando el foco como a las cuatro y media de la mañana. Pero por lo menos, logramos hacer una buena cacería. Así que, los dejo muchachos. Recuerden suscribirse al canal ahí, unirse al grupo de Facebook y también seguirnos por Instagram. Así que aquí con Benji y con Paolo, nos despedimos. Nos vemos en una próxima edición. Ahí estamos. Ahí está el eje. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!